Bueno, 11 Caldas, 1 Nacional, 1 empate importante del equipo de la Riera Herrera en el Atanasio Girardot. El equipo de Manizales logró el tanto gracias a Airo Moreno, que sigue marcando, ha notado ya dos goles en este campeonato. Y el gol de Atlético Nacional fue gracias a Álvaro Angulo, que habría marcado a los tres minutos muy temprano. Los goles llegaban en el primer tiempo, en el 11 Caldas de destacar, el medio campo fue muy importante. Esteban Beltrán realmente estaba haciendo un gran primer tiempo, no se entiende por qué lo sacaron para el segundo tiempo. Lo mismo que Iván Rojas y Mateo García, que se llevó realmente elogios por parte de la hinchada del Blanco Blanco. Bien, Airo Moreno llegó a su gol número 219 en el fútbol profesional colombiano, está a 5 de igualar a Sergio Galván Rey. Realmente es prácticamente inminente que Airo Moreno siga marcando y seguramente va a alcanzar al argentino, que también fue ícono y muy recordado en el 11 Caldas. El 11 Caldas llegó a 4 puntos de 9 posibles, producto de un empate, una derrota y una victoria. Y el próximo martes se enfrentará a Equidad en el Estadio Palo Grande a partir de las 6 y 10 de la tarde. Será un partido interesante, ya que contra Equidad puede ejercer una cierta paternidad sobre el equipo de Manizales. Y siempre genera como cierta relevancia de lo que puede pasar en este partido. ¿Qué opinan del empate en la ciudad de Medellín? Y además, ¿cómo ven este 11 Caldas de cara a este 2024, que suma ya 4 puntos de 9 posibles? Sección patrocinada por Cooperativa Unitrans.